¿Qué pasó mis estimadísimos? Hoy tocó día de venir a practicar con el pinche loco del Serafín de la pista de aquí de Napateco y también les quería comentar cómo va la jondita, déjenme se las muestro voy a dar la vuelta así es como va la chulada de mi jondita 250 ahorita pues ya le dimos una vuelta aquí a la pista, entonces ya está polvosa pero su color original era negro así es como se ve la chulita esta y también estoy probando una Osmo que me compré que es con la que estoy grabando y el micro que está acá espere y se escuche bien y sin más mis estimadísimos amo a darle porque si no el Serafín se enoja ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.